¡No soy Miguel Bre! ¡No voy a pillar! Eh... hola hermano, gracias. Se le值e lo que digan muchos. Eh... Es bueno de que diversos chicos se levanten para glorificar al Señor. Así van a ganar más jóvenes. Y también quiero felicitar a Camila, porque para la verdad que viene ella, esta expresión que hizo fue magistral. Eh... hoy día, Después de tanto tiempo estoy acá Y más que mostrar un tema Hoy día quería darme un regalo a mí Y darle un regalo a una mujer Es una de las mujeres Antes de Patricia Que ha sido la mujer más importante en mi vida Esta mujer esta semana tuvo Dos accidentes diabéticos Estuvo a punto de partir con el Señor Y bueno Siempre se me sigo a legar Que el primer mandamiento como promesa es Honra a tu padre y a tu madre Y la realidad tendrás Muchas veces las madres No son las personas que uno lo tiene En este caso es mi madre y mi abuela Con la persona que me envió Y quiero hacerle este homenaje El día de hoy Con todo mi corazón ¿Ya? Con Pablo Yo se bendiga a ti madre que mira Eres abuela, padre, madre, hermana, amiga Tú me tomaste en tus brazos de vida Y luchaste por nosotros Eres la pura vida No siendo una verdadera Fue usted la mejor Y me diste con ello Que ahora para el amor Eres sin duda Y me diste con lo que me dio creador En un mundo calentrero Tú con mi amor No es triste identidad Siento tu sangre Que fluye en mis penas Igual se me hace Marquer la mejor En una universidad Pueden ser Y arregladores Madre Quiero que entiendas Que en ti Encuentro paz Y en tu carita Descubro la verdad Que aquí eres ganado Tu pedazo de cielo Madre Abuela Escúchame Es mucho lo que yo te quiero Si te he hecho daño Perdóname Si cuando hablas no te entiendo Perdóname Si a veces te recusona Perdóname Eres mi madre El poder Echipurre Si te he hecho daño Perdóname Si cuando hablas no te entiendo Perdóname Si a veces te recusona Eres mi madre El poder Echipurre Madre Una sola Y como tú no has Quieres huir a la familia Quieres Ser mi madre Y nosotros somos Tuyos Para Perdóname Madre Perdóname No quiero hacerte rabiar Te amo tanto Y es tanto Lo que quiero Tu privilegio No lo compra el dinero Tu compañero Ya se fue Parecido Me duele Tarte llorar Porque lo echas Por de menos Eres mi abuela Y eres tu mamá Escucha Inés Tengo ganas de llorar Me siento un niño Con más de 30 años Por daño Los cariños Quiero Sentir tus fracas manos Si te he hecho daño Si te he hecho daño Perdóname Si cuando hablas No te entiendo Perdóname Eres mi madre Eres mi madre Por derecho Y por ley Como me están grabando Mamá Yo sé que tú no estás ahí acá Pero quiero decirte Que te llamamos Muchas gracias Porque por ti Soy lo que soy Que al Señor Lo bendiga Muchas gracias Te he hecho daño Te he hecho daño